... Primera jornada de protesta de los trabajadores del transporte sanitario. Esta mañana han parado su actividad durante dos horas al no llegar a un acuerdo con la patronal para desbloquear la negociación de su convenio. Si no se llega a un acuerdo pronto, se plantean convocar una huelga de 24 horas. Lo que decimos es que a los trabajadores se les tiene que pagar un salario justo, que el salario que se les paga en Castilla y León no es justo... ...y se les llena la boca diciendo tanto a la Junta como al empresario que son un servicio de calidad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Unidos Podemos ha presentado 22 enmiendas a los presupuestos generales del Estado en las que pide un incremento de la inversión en la provincia de Burgos en 100 millones de euros. La reapertura del tren directo, un estudio de adaptación de la AP, una autovía convencional y un plan de reindustrialización para Miranda y las Merindades son algunas de sus propuestas. El Pleno de la Diputación ha manifestado el rechazo absoluto al ERE previsto por Ibercaja. Piden que haya alternativas que no supongan la destrucción de tantos puestos de trabajo. Piel fina, con un gusto sabroso y un toque picante y dulce a la vez son algunos de los rasgos principales que aporta la cebolla autóctona de Burgos a la morcilla. La Asociación de Productores de las Cuencas Bajas del Río Arlanza y Arlanzón demandan que este producto sea marca de garantía. Puedes comerte una morcilla que tiene más de un 60% de cebolla en el producto final y no te enteras que te estás comiendo ese producto porque es tan de jugosidad, liga también con los ingredientes que no lo notas. En Deportes, el San Pablo Inmobiliaria inicia esta noche los play-off por el título de la LEP Oruantel Melilla. En el equipo azul no esperan con muchas ganas ese pistoletazo de salida en el que les ha tocado como primer escollo los norteafricanos. Mañana aún quedarán algunas nubes y chubascos por el este de la provincia, pero según avanza el día se irán disipando y se irá quedando poco nuboso o despejado por la tarde. Las temperaturas bajan con máximas de 18 grados. Unidos Podemos ha presentado 22 enmiendas a los presupuestos generales del Estado y en ellos pide un incremento de la inversión en la provincia de Burgos de 100 millones de euros. La reapertura del tren directo, un estudio de adaptación de la AP1 a autovía convencional y un plan de reindustrialización para las merindades son algunas de sus propuestas. Una vez que han sido rechazadas las enmiendas a la totalidad, el Congreso tendrá que debatir las parciales. Unidos Podemos va a plantear que se destinen 61 millones y medio de euros para recuperar el tren directo. Creemos que es fundamental apostar por la reapertura del ferrocarril convencional, por lo que tiene de estratégico y de reactivación económica y de generación de empleo. Veremos a ver qué hacen el resto de grupos. En materia de carreteras, reclaman dos millones y medio de euros más para seis tramos de la autovía del Duero. La conversión de la Nacional 629 en una vía rápida y un estudio para adecuar la autopista AP1 tras su liberalización en 2018. Que ponga de manifiesto cuáles van a ser las actuaciones necesarias en la AP1 para garantizar las condiciones mínimas que exige Europa y las condiciones mínimas para no generar, digamos, colapsos en la AP1 cuando sea libre y absorba el tráfico de vehículos pesados. En sus enmiendas también piden un nuevo cuartel de la Guardia Civil para Villasana de Mena y un plan de reindustrialización para Miranda de Ebro y las merindades. Que no vuelva a cometer los errores de planes anteriores y que para ello, para evitar esos errores, cuente con los ayuntamientos de la zona y con las organizaciones y sindicatos de los municipios de las comarcas afectadas. Y en el plano cultural reivindican la revitalización del patrimonio histórico de la provincia, con cinco millones para el monasterio de San Juan, un millón para el monasterio de Río Seco y 600.000 euros para el Teatro Clunia. La Universidad de Burgos y la Confederación de Asociaciones Empresariales han puesto en marcha el primer Aula Lean, un proyecto pionero que busca mejorar la economía circular aplicando este sistema ya implantado en las grandes factorías. El primer curso ha comenzado hoy con 16 alumnos de diferentes empresas de Burgos. Que le permitan a las empresas analizar sus procesos para poder mejorarlos y adaptarlos con estas herramientas y después tenemos la cultura Lean, la que va más arriba y parte de la dirección de la empresa hasta la base. Bueno, como dicen la gente que usa palabrejas, top down y bottom up, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, ayudando a la empresa a tener una metodología de gestión. El Pleno de la Diputación ha manifestado su rechazo al ERE previsto por Ibercaja. Piden que haya alternativas que no supongan la destrucción de tantos puestos de trabajo. Y también en ese Pleno se ha rechazado la propuesta del Grupo de Ciudadanos que pedían que los diputados con dedicación exclusiva dejen de cobrar de otros organismos provinciales. Con los votos en contra de PP y PSOE no ha salido adelante la propuesta de Ciudadanos que pedían modificar las bases de ejecución del presupuesto para que los diputados con dedicación exclusiva o parcial dejen de percibir dietas por su asistencia a organismos dependientes de la Diputación. Es muy cutre traer esto al Pleno. Debátalo donde procede. Y lo debatimos en el Pleno, no hay ningún problema. Si los presupuestos les traemos al Pleno, pero lo debatiremos donde corresponde. No malgastar una proposición de debate político en hablar de estas cosas. Y usted se ha dicho que yo lo he hecho personalmente contra usted o contra la señora Sara. Yo he hecho contra todos los que cobran dedicación exclusiva. La que sí se ha votado a favor y con unanimidad es la propuesta del PSOE de elaborar un informe de las carreteras provinciales e instar a la DGT a posibilitar que algunas de ellas puedan ser habilitadas como rutas seguras para ciclistas. Adecuarlas un poco, reduciendo la velocidad en los horarios en los que más afluencia de ciclistas hay, señalizando esa vía de alguna forma especial. Hay tramos concretos donde se ha convertido a nuestros pueblos en verdaderas islas donde solamente se puede entrar y salir en vehículos a motor. Por otro lado, todos los diputados han apoyado una declaración institucional para mostrar rechazo absoluto al ERE previsto por Ibercaja que afectará a 79 empleos en Burgos. Se inicia un proceso de negociación serio y realista que conduzca a un acuerdo entre las partes referenciadas buscando alternativas que no supongan la destrucción de puestos de trabajo y la aplicación de medidas traumáticas. Y hoy el diputado de Imagina Burgos, Javier Gil, se despedía del Pleno. Y el Pleno de las Cortes saldrá por segunda vez de su sede en Valladolid para celebrar la sesión en Burgos. Y el lugar elegido es este. La Catedral de Burgos, si es que será en la Capilla de los Condestables, se sentarán los procuradores a debatir en una sesión monográfica del Procurador del Común. El Pleno será el miércoles 10 de mayo a las 11. Y luz verde al nombramiento de los representantes de los cinco distritos en los que se dividirá la ciudad de Burgos. Pero el Partido Popular se ha quedado solo a la hora de sacar adelante el dictamen en la Comisión de Participación Ciudadana. Imagina ha votado en contra, Ciudadanos se ha ausentado y el Grupo Socialista ha optado por la abstención. El debate se trasladará al Pleno del próximo viernes, en el que los socialistas seguirán supeditando su apoyo a que el concejal José Antonio Antón no figure como presidente en más de un distrito. Creo que empezaríamos mal esa distribución territorial de los distritos en lo que respecta a la participación ciudadana de la ciudad si comenzáramos ya vetando a unos concejales sobre otros. Y insisto, hay todavía unos días en los que se pueden seguir las negociaciones, pero finalmente es decisión del alcalde el designar esas presidencias y esas vicepresidencias. Seguimos en esa postura de mantener que sea un presidente, una presidenta y que solamente sea un concejal del ayuntamiento, pues ocupe un cargo de presidente en uno de los distritos. En Burgos, carretera de Logroño, barrio de Castañares. Primera jornada de protesta de los trabajadores del transporte sanitario. Esta mañana han parado su actividad durante dos horas al no llegar a un acuerdo con la patronal para desbloquear la negociación de su convenio. Si no se lleva a un acuerdo, se plantean convocar una huelga de 24 horas. Dos horas de concentración a las puertas del hospital universitario marcan el inicio de las protestas del sector del transporte sanitario. Un conflicto que abarca toda la región, pero que en Burgos afecta directamente a una plantilla de 250 trabajadores. El origen del conflicto se marca en la ruptura de negociaciones con la patronal ante la renegociación del convenio. Un convenio congelado desde el año 2010. De momento, las negociaciones se han roto. Una situación que ha dejado sin acuerdo en los servicios mínimos del sector. El próximo día 12 volverán a manifestarse, a parar durante dos horas. Pero si no llegan a un acuerdo, podría convocarse un parón de 24 horas en el sector del transporte sanitario de toda la comunidad. Nosotros entendemos que lo que dice el empresario tampoco es cierto. Tú ya tienes tu beneficio empresarial y tendremos que negociar de las tres partes. No decimos que la Junta tenga que poner o no tenga que poner. Y tampoco decimos que el empresario tenga que perder o no. Lo que decimos es que a los trabajadores se les tiene que pagar un salario justo, que el salario que se les paga en Castilla y León no es justo. Y se les llena la boca diciendo tanto a la Junta como al empresario que son un servicio de calidad. Y sigue su curso la Comisión de Investigación sobre la Construcción del Hospital de Burgos, que hoy ha analizado el testimonio del presidente del grupo Arranza Cinas. Testimonio que la comisión ha escuchado de boca del presidente de la misma, porque el compareciente, por motivos de salud, ha pedido hacerlo por escrito. Ha respondido a 50 preguntas y ha negado que su grupo tuviese información privilegiada. Dice que los modificados y los retrasos son atribuibles a la Junta para mejorar el hospital y se refería así a la situación económica de la confesionaria. Las cuentas son públicas y ustedes las conocen. Desgraciadamente estamos en una situación delicada, que no obstante no compromete la adecuada explotación del hospital. En cuanto a las expectativas, tenemos varios pleitos relativos a la interpretación del contrato y a su equilibrio financiero. Que si tiene una solución positiva, mejoraría en la situación. Los resultados no son buenos, pero el calificativo de orinoso es completamente inapropiado. Desarticulada una banda organizada dedicada a todo tipo de delitos contra el patrimonio, están detrás de un centenar de robos cometidos en Castilla y León y Burgos. Fue uno de sus objetivos. Conocidos como la banda del BMW, se les acusa de cometer atracos en bancos, empresas y grandes superficies de los que huían en coches de gran cilindrada, también robados. Se ha detenido a 59 personas. Piel fina, con un gusto sabroso y un toque picante y dulce a la vez, son algunos de los rasos principales que aporta la cebolla autóctona de Burgos a otro de nuestros alimentos por excelencia, la morcilla. La Asociación de Productores de las Cuencas Bajas del río Arlanza y Arlanzón piden que este producto sea marca de garantía. La cebolla horcal autóctona de Burgos aporta a la morcilla las características organolépticas apropiadas. Su gran tamaño, su forma ovalada y su piel dorada la distinguen. En un 80% va para el pelado y luego para la industria morcillera. Para los productores, la cebolla es uno de los ingredientes clave para que la morcilla de Burgos sea tan especial. Estamos intentando hacer una asociación de productores de cebolla horcal. Es una marca de garantía que estamos haciendo en Palenzuela, trabajando con los cebolleros de Palenzuela, los de Burgos. Entre las muchas características que aporta la cebolla horcal, los productores de morcilla destacan su jugosidad. Puedes comer una morcilla que tiene más de un 60% de cebolla en el producto final y no te enteras que te estás comiendo ese producto porque es tan jugosidad. Liga también con los ingredientes que no lo notas en otras cebollas que la textura es mucho más crocante. Con lo cual, aunque es un producto cocido, siempre vas a denotar en el mordisco ese producto. La cebolla horcal es el ingrediente principal para la morcilla de Burgos, muy importante para las etapas de amasado y del embutido, entrando en la composición en un porcentaje mayor al 35%. Nunca hemos tenido un nivel de seguridad tan alto en la alimentación como el que hay en estos momentos. Es la opinión del profesor e investigador de la Universidad, David Rodríguez. Es el primer burgales que entra a formar parte como miembro del Comité Científico de la Agencia de Seguridad Alimentaria. Además de ser profesor e investigador de nuestra universidad, es desde ahora el primer burgales que forma parte de la Agencia Española destinada a promover los derechos del consumidor, proteger la salud y velar por nuestra seguridad, AECOSAM. La agencia nos encarga una serie de informes sobre el estado, no solo de seguridad alimentaria, también nutricional, de diferentes tipos o situaciones. Por ejemplo, ahora mismo estamos trabajando para hacer un informe sobre la acrilamida en los productos fritos. Considera que los controles sobre los productos que llegan a nuestra mesa son muy rigurosos, en un mercado cada vez más amplio con hábitos alimenticios que se adaptan a los cambios sociales. El mercado es más global, comemos cada vez más fuera del hogar, la población está envejecida, inmunodeprimida, es decir, existe una serie de factores que hacen que la población esté en mayor riesgo por todos los factores que os digo. Aunque eso es cierto, lo que sí es cierto es que nunca hemos tenido un nivel de seguridad en la alimentación tan grande como el que hay a día de hoy. Una seguridad que se extiende a toda la comunidad europea con las mismas normas y controles. Bueno, no pasa nada, simplemente... Primero fueron las grasas, después el azúcar y ahora es el aceite de palma. Los nutricionistas llevan años alertando sobre los perjuicios de un consumo elevado de productos elaborados con este aceite. Pero ha sido a raíz de su debate en el Congreso de los Diputados cuando ha pasado a ser tema de portada. Hoy nos interesamos por los motivos que hacen que el aceite de palma sea tan utilizado y sus efectos en nuestro organismo. Es un producto ideal para la industria agroalimentaria, potencia el sabor, mejora la textura, tiene un periodo de vida muy superior al resto de grasas y sobre todo es muy barato. Pero el aceite de palma también tiene su lado negativo. El 50% de su composición es una grasa saturada. Esa grasa saturada al final lo que hace es crearnos una placa de ateroma que va a hacer que suba nuestro colesterol malo y baje nuestro colesterol bueno, tendiendo a enfermedades como son enfermedades cardiovasculares, la diabetes, hipertensión, etc. Entre los motivos de alerta destaca que estos aceites se utilizan especialmente en productos dirigidos a la población infantil, tales como bollería, galletas, cereales, margarinas, cremas de cacao o snacks. Tenemos que intentar es cambiar un poquito porque sí que hay alimentos que no conllevan ese tipo de aceite o si no pasarnos a la opción de podernos nosotros elaborarlo en casa. Hay muchos productos destinados para bebés de 4 y de 6 meses que conllevan este tipo de aceite. Tras el debate social que se ha suscitado en las últimas semanas, algunas cadenas de supermercados ya han anunciado que van a suprimir el aceite de palma en sus marcas propias. Hay algunos que aseguran que lo van a quitar de la composición de sus productos, pero ¿cuál es el problema al quitar lo que es este ingrediente? Que el enranciamiento se va a producir antes, el periodo de caducidad es menor y el coste va a ser mayor, de lo cual las calidades organolépticas del producto van a cambiar. ¿De qué manera lo va a aceptar ese consumidor? Es lo que no sabemos. Ahora le toca mover ficha al gobierno tras el mandato del Congreso de los Diputados para que se retiren los productos con este tipo de aceites en colegios, centros de salud y deportivos. Y Julio Iglesias se ha ofrecido en una entrevista al periódico El País a estar el próximo año en el sonorama. El cantante ha anunciado que toda la música española ha ido y que él también irá el año que viene. Y seguimos con más música porque Burgos será mañana parada de la gira de la banda Simple Minds. Aquí presentarán el disco que han grabado con motivo de su 40 aniversario sobre los escenarios y que reúne algunos de sus temas más conocidos en versión acústica. Será a las 8 y media de la tarde en el Fórum Evolución. Y la danza vertical regresará este año al certamen de coreografía Burgos Nueva York. Del 26 al 28 de julio podremos disfrutar de las últimas creaciones y tendencias de la danza. Un certamen que se ha convertido en trampolín para los coreógrafos emergentes y los nuevos intérpretes. En esta edición se entregarán más de 27.000 euros en premios. Y si han pasado estos días por la rotonda de Plaza de Castilla, les habrá llamado la atención las esculturas que adornan el jardín. Forman parte de la muestra del artista Cristino Díez que ha realizado para celebrar el 40 aniversario de la Federación del Metal. Obras que nos llevan a un mundo de criaturas imaginarias llenas de detalles forjadas en hierro. Lo pueden contemplar dentro y fuera de la sede de FAE hasta finales de CES. Mi padre me dijo una vez que lo que das en la vida es lo que recibes. Así que nunca le temas al trabajo ni al esfuerzo. Date cuenta de ello. Tu tiempo es crucial. Y una cosa más. El éxito no viene dado. Tienes que ganártelo. Nuevo BMW Serie 5 Las opciones de permanencia del Mirandés pasan por la victoria este fin de semana. Los de Pablo Alfaro a nueve puntos de la salvación reciben en casa al Sevilla Atlético. Los andaluces han bajado su rendimiento en la segunda vuelta y se encuentran situados en la zona media. En el vestuario rojillo no se quieren rendir a pesar de la dificultad de recortar la distancia con los puestos de permanencia. Evidentemente todo el mundo es consciente, tanto nosotros como la afición y toda la gente, que es muy complicado. Pero por encima de todo eso hay un club, hay una afición y hay un escudo que se merecen que como mínimo nos dejemos la vida en el campo. Y la penúltima jornada en segunda vez se abrirá y se cerrará con partidos de equipos burgales. La Arandina se desplaza a Pontevedra, mientras que el Burgos intentará encarrilar la permanencia en casa ante el Coruso. El sábado a las ocho la Arandina se convertirá en juez de la última plaza de promoción de ascenso en el partido que abre la 37ª jornada de liga. Sin nada en juego, los de Emilio Ferreras visitarán Pasaron para medirse a un Pontevedra que necesita una victoria para sellar su clasificación. El técnico de los ribereños tiene claro que los suyos tienen que ser honrados y profesionales para no alterar la competición. En Valencia no tenemos prácticamente oportunidad y ganamos. El domingo no tenemos prácticamente oportunidad y empatamos. Y este domingo tenemos que ir a ganar y que se dé lo que se te ha quedado. No queda otra. Todo lo que no sea eso me parece que se ha adulterado la competición, no se lo ha honrado e incluso podemos decir otro calificativo. Por su parte, el domingo a las seis y media, el Burgos pondrá el cierre a la fecha recibiendo en el plantillo al Coruso. Los burgalesistas necesitan un triunfo para poder dejar encarrilada la salvación e incluso conseguirlas si se dan otros resultados. Enfrente estará un contrincante que apura sus opciones de jugar la Copa y que cuenta con una plantilla de calidad. Sabemos que vamos a entrar enfrente de un equipo muy buen equipo a nivel individual y a nivel colectivo. Sabemos que si no estamos bien ellos no nos van a dar facilidades. Sabemos que es un equipo muy poderoso en la estrategia y que el balón parado tiene mucho poderío. Para este partido todo aquel aficionado que lleve una prenda blanca, negra o blanquinegra podrá entrar gratuitamente a la grada de lateral. Y hoy el San Pablo Inmobiliaria inicia su lucha por lograr el ascensualidad. La CB hoy comienza en el plantillo de los play-offs y allí se encuentra nuestro compañero Israel Pascual. Buenas tardes, cuéntanos. Saludos, muy buenas tardes desde el Polideportivo Municipal del Plantillo. Escenario esta tarde del inicio del play-off por el ascenso a Liga CB donde está inmerso el San Pablo Inmobiliaria. Primer partido de esta primera eliminatoria, ya saben que es al mejor de cinco encuentros y el San Pablo Inmobiliaria. Después de una gran temporada regular se verá las caras con uno de los cocos dentro de la categoría como es el cuadro norteafricano del Máserano. Melilla-Baloncesto. Los de Diego Epifanio buscarán empezar con buen pie la eliminatoria y a ser posible este domingo en el segundo partido ir encarrilándola antes de viajar a la ciudad autónoma de Melilla. El resumen de la sensación que reina estos días durante toda la semana es la de ilusión, respeto y también responsabilidad. Llegado el momento de la temporada, bueno, al final, ya solo competimos ocho equipos de la liga y los ocho yo creo que tenemos mucha ilusión. Creo que el equipo llega en un buen momento, con un buen feeling, evidentemente pues bueno, con algunas molestias de algunos jugadores, pero yo creo que la ilusión está por encima de eso, entonces yo creo que eso nos dará un plus. El Ubu Colina Clinic disputa el domingo el encuentro de ida de las semifinales del playoff de Ascensua División de Honor. Los burgaleses se desplazan hasta tierras catalanas para medirse a la sorpresa de los cuartos de final en el Hospitalet. El equipo barcelones pasó a las semilatorias como terceros de su grupo, pero dio la campanada dejando fuera de combate a uno de los favoritos, basándose en unas características de juego muy claras. Son fuertes con el mol, pues tienen un jugador irlandés que juega de zaguero que es muy penetrador, muy fuerte, son buenos en defensa, en la organización defensiva, no tanto en el tackle sino en la reorganización, se reubican rápido y roban muchas pilotas sucias. Tenemos que estar atentos. Y tienen un muy buen empateador que es su capitán, el número 9, que a veces juega de 10, que si hacemos las infracciones que hicimos el partido pasado en el primer tiempo, no, o sea, con mínimo 15 puntos abajo. Y buenas noticias para los seis deportistas de alto nivel que se encuentran en estos momentos cursando sus estudios en la Universidad de Burgos. Fruto de un acuerdo con la Junta de Castilla y León, la universidad convocará a finales de mes una ayuda de 2.000 euros a repartir entre todos ellos. Agradecer a todos los, bueno, el esfuerzo que realizan a mayores, aparte de tener que estudiar y de tener que compaginar, bueno, pues esa doble tarea que es entrenar a nivel profesional y también, bueno, pues hacer un seguimiento habitual de los estudios y además cumplir como hacen muy bien. Y bueno, pues entendemos que es un esfuerzo que es, bueno, un valor añadido de nuestros alumnos y alumnas. Y este domingo se celebra una cita muy particular, la Infernal Running, con salida en Rubena. La prueba tendrá un recorrido de 7 kilómetros y los participantes tendrán que superar un total de 15 obstáculos. Como colofón, la prueba final será en una gran fosa de barro. Una clara apuesta por la diversión por encima de la dificultad y la competitividad. Así nos despedimos. Ahora la previsión del tiempo con Daniel Angulo y a las dos y media en las siete las noticias de Castilla y León. Que pasen una feliz tarde. Adiós. En Clínica Dental por Domingo sabemos que la salud de tu boca es clave para que te sientas bien. Por eso contamos con un gran equipo para desarrollar todas las especialidades. Nuestro objetivo, ofrecerte el mejor servicio con la mayor calidad para que tú luzcas la mejor sonrisa. Pide cita y consultanos. Podemos ayudarte. Clínica Dental por Domingo, calle Vitoria 28. La imagen del meteosazo hoy en el Canal Visible nos mostraba el frente que avanzaba por toda la península ibérica desde el oeste con nubes tormentosas que le precedían y también algunas que le seguían. Pero en la situación prevista para mañana a mediodía vemos que el frente se alejará hacia Centro Europa y que la borrasca del Atlántico sigue detenida allí, sin entrar en la península. Así que mañana habrá nubes por la mañana, pero luego los cielos quedarán despejados por la tarde. Y para el domingo observamos cómo la borrasca sigue detenida sin entrar aún en la península, por lo que también será una jornada de cielos despejados con viento de componente sur que hará subir las temperaturas. Concretando para nuestra provincia mañana sábado 6 de mayo, de madrugada y por la mañana a primeras horas tendremos abundante nubosidad en el norte y en el nordeste, con algunos chubascos aún restos del frente que nos está cruzando hoy. Sin embargo, según avance la jornada se irá despejando y ya por la tarde quedará despejado. Bajan las temperaturas, las máximas se quedan en los 19-20 grados. Por la zona nordeste y en el este también habrá nubes con chubascos a primeras horas de madrugada y por la mañana pronto. Luego ya las nubes se irán disipando y quedará despejado por la tarde, bajando algo las temperaturas diurnas. En el centro y en el oeste tendremos nubes de madrugada y a primeras horas de la mañana, al amanecer, que se irán disipando rápidamente para a partir del mediodía quedar ya despejado en toda esta zona. Bajando algo las temperaturas al entrar viento más fresco, quedándose las máximas en 17-18 grados. Por el sur de madrugada también algunas nubes, pero ya durante la mañana se irá quedando poco nuboso o prácticamente despejado. Bajarán algo las temperaturas, quedándose las máximas en los 19-20 grados en el Valle del Duero. Y por la sierra, nubes a primeras horas, sobre todo en la madrugada y al amanecer, con algún chubasco y luego despejado por la tarde. Así que mañana tendremos de madrugada y al amanecer algunas nubes en la capital, pero luego se irá quedando prácticamente despejado a partir del mediodía y por la tarde, aunque con temperaturas más frescas que hoy. Para el domingo tendremos una jornada de sol completamente, cielos despejados con ascenso a través de temperaturas. El lunes seguirán subiendo las temperaturas, aunque entrarán nubes altas y medias. Y el martes llegan cambios, llegan chubascos. El martes llegan a la tarde.